quien nos diera a comer carne quien nos diera a comer maldanos, quien nos diera a comer quien nos diera a comer esas pizzas de pizza tan deliciosas ellos estaban, de hecho literalmente ellos dijeron nos acordamos cuando estábamos en Egipto que comíamos pepinos que comíamos buerro que comíamos cebolla y empezaba la boca se les empezó a hacer agua ellos dijeron, nos acordamos como que ellos estaban pensaban que estaban mejor en Egipto cuando no era verdad ellos en Egipto eran esclavos ellos en Egipto no podían tener las bendiciones que Dios les estaba dando hermanos y cuanta gente, cuantos hijos de nosotros a veces se quejan cuando a veces la mamá cocina y el niño luego le hace la cara de cebolla amargada a eso yo no quiero y a veces la madre con tanto sacrificio se anda preocupando no solamente por cocinar sino cocinar algo saludable que le va a hacer algo de bien a sus hijos y muchas veces los hijos a eso no me gusta y el mañana o eso no no les gusta absolutamente nada a ellos hablen de hamburguesa hablen de burrequina hablen de maldanos hablen de pizza hablen de burritos hablen de todo eso si es cierto o no muchos hijos se quejan y dicen en la cara de infierno a si se lo vas a dar